como le están sustituyendo por un decreto, el pago es sustituirte, cancelarte, darte una patada por detrás, por tus años de servicio, por tu magnífico manejo, porque le voy a decir algo, tanto el doctor Morissetti como el doctor Ángel Federico Garadón, no porque ambos sean amigos míos, uno epidemiólogo y el otro, me refiero al doctor Morissetti, con más de 40 años de servicio, a nivel público, y pasando todas las crisis, todos los gobiernos, los respetaron todos, y en el momento en que arriesga su vida, lo sustituye, gracias a Dios Morissetti que tú solicitaste tu pensión desde hace mucho tiempo, porque con esa experiencia ahí cercana a la muerte, aunque no te pasó nada, pero te pudo haber pasado, y la respuesta era cancelado y una patada por allá atrás, para que ustedes vean cómo paga, el gobierno es como una trabajadora sexual en el pasado, en la época romana, que ni agradece ni guarda rencor, y tus años de servicio, habla de la transformación que sufrió aquí, ir a un servicio en salud pública, era ir al diablo, y eso se humanizó, se despolitizó, se acabó el caliezaje, chisbe, que ponme ahí, yo recuerdo, ustedes no recuerdan el escándalo aquel, de los famosos, uno de que hijos del pueblo, unos supuestos hijos del pueblo, que querían empleo ahí, el doctor Garabó dice, no, no, aquí no, aquí no es, aquí entra la gente por mérito, preparación, currículum, independientemente de que sea del partidito o no, pero la gente así no dura mucho, y a propósito, gracias a Dios, el doctor Garabó y su esposa están recuperándose satisfactoriamente ya, esperando la segunda prueba, ya agotaron el tratamiento, están en sus casas, y no soy yo nadie, no se desesperen señores, que le estoy colgando las llamaditas para que escuchen, a veces hay que escuchar un momentito, nada más, cinco minutos, que este programa es de ustedes entero, para yo darle un consejo a una incumbente, a la doctora Miguelina Vargas, es la directora regional, y ahora la provincial, la guardia Valery Sánchez, es de la Marina de Guerra, ella no ha llegado a la otra, supongo yo, no ha tomado posesión, apenas designada hoy, el consejo va para el que acompaña a mi amiga, y digo amiga porque hace como 30 años, cuando yo 25, 28, no recuerdo bien, pasé por ahí al lado de Morissette, recuerdo que yo dirigía la parte del departamento de educación del Consejo Nacional de Población de mi familia, en la región, a la sazón era el doctor Diocles Vargas, director regional, y recuerdo como ahora el doctor Morissette, como epidemiólogo, estaba dirigiendo en ese momento, y la conocía a la doctora, una joven de poco hablar, muy laboriosa, con estilo de guardia, a lo mejor se hizo guardia también, no sé, pero yo creo que si ustedes quieren manejar bien la situación de la provincia de Duarte, que aunque lo estén ocultando, lo estén callando, día a día crece más, eso no se va a acabar con un sistema de caliezaje, de trasladar, de cancelar, de mover, de guardar, de llevarse datos, y con una situación de incertidumbre, porque el que va a trabajar a la regional o a la provincial, no sabe si está cancelado, y esté con fiebre, enfermo, con macarilla o sin macarilla, con guante o sin guante, la mayoría no tiene. Yo voy a presentar hoy, que yo quiero que usted me lo ponga en un momentito, que está dentro de todos los videos, vamos a ponerle un momentito, el doctor Mario Fernández Mena, como dice, mire, está generando aquí, aquí a los médicos y aquí no se lo dieron, y el hospital San Vicente de Paón y decir, el pobre doctor Ureña ahí, haciendo un trabajo a manos peladas, y todo el personal que tuvimos nosotros que reclamar, que por eso se infectaron muchísimo, porque tuvieron que salir así, y el que le protesta a los jefes, a los ministros, que son burócratas políticos, que a veces no saben nada de medicina, porque tienen tanto tiempo en la burocracia que se le ha olvidado el ejercicio de la medicina, se olvida que son médicos, maltratan a su compañero, y te voy a decir algo, mi querida Miguelina Vargas, los cargos son pasajeros, en esta vida todo es pasajero, bueno el chofer, y el que sale de un servicio cuando se hace juez, cuando se hace fiscal, cuando se engancha la guardia, cuando se hace funcionario público en el sector salud, usted es lo que es médico, y tiene que procurar llevarse bien con su compañero de trabajo, y llevar armonía, y digo esto porque la provincia de Duarte está manga por hombre y sin autoridad, y si las pocas autoridades que tenemos en salud pública viven con incertidumbre, chisme, caliezaje, y la cuestión del chivateo, como si se tratara del SIN, de Trujillo, y chivatear, y el servicio del SIN, y del caliezaje, y esa cosa, eso es un problema, yo me enteré incluso, que los expedientes reales de lo que sucedía aquí en los casos, se lo llevaron porque el ministro había nombrado gente de su preferencia, para que no se conociera la realidad de la provincia de Duarte, por optarla estamos tan mal, número uno en contagiados y muertos, la provincia de Duarte, ya le va a pasar lo mismo a Pimentel, ya me dijo un comunicador ahí que está muriéndose como pollito, y no del nombre de él, porque ahorita a lo mejor lo persiguen, ustedes vieron la denuncia que presentamos aquí del doctor Canaán de Salcedo, la misma situación, en Tenario, bueno me llamó ayer un regidor electo, presidente del consejo de edilicio, comunicador diciéndome que da miedo lo que pasa en Tenario, los macorizanos poniendo para allá, porque están cerrando todos los bancos, y esa situación va a seguir, si no se genera un ambiente de paz y de armonía como estaba antes, no importa que ustedes sean guardias, y que se ha acostumbrado a tratar a la gente como mierda, yo creo que ahora se aplica la humanización de servicio, y ustedes manejarse con delicadeza, no dejando un grupo de novatos, y de locos viejos que yo vi ahí, que no saben ni papas, y desaprovechando al personal, que tiene experiencia, en manejo de conflictos, porque hemos tenido conflictos en el pasado, esa gente ha emprendido la jornada, contra el polio, la disperia, el pétano, contra el dengue, contra la chikungunya, el H1N1, que también son coronavirus, la gripe aviar, el H1N5, y además de habluras, en el laboratorio, para jodernos a nosotros, no crean los cuentecitos, que el pangolín, que el murciélago, y que los chinos comen, no crean esa vaina, eso fue que era el laboratorio, para acabar con los viejos, los latinos, los pobres, y generar una nueva sociedad, en lo que se llama, nuevo orden mundial, escríbalo ahí, lo digo yo responsablemente, grupo Bilderberg, y los grandes siete, que encabeza George Soros, a ese que se está haciendo, el cristiano Bill Gates, y los presidentes, de las siete naciones, más poderosas del mundo, dentro de los que está, el que dirige, los Estados Unidos, Donald Trump, pero el tema del consejo, es el siguiente, los países, que se manejan mal, y cojan eso a Chercha, y desperdician el personal, de experiencia, se lo lleva el diablo, hay un personal, que tiene 30, ya no se respeta, los años en servicio, y la experiencia, ustedes los jóvenes, los nuevos, los novatos, los que llegaron ahí, aunque sean guardias, capitanes y general, y aunque tengan mucha ínfula, porque COVID no lo barre bien, tienen que tratar, de llevarse bien, porque aquí necesitamos armonía, nosotros no necesitamos incertidumbre, necesitamos gente, que trabaje conjunto, de un solo cuerpo, que lástima, que nuestras autoridades, se hayan agachado, y escondido todos, los que están, y los electos, todos responsables, y cobardes, y la provincia de Guadal, no tiene cabeza, no tiene nadie, cada quien, dando lo suyo, por su lado, los dice, por su lado, que Dios los bendiga, 50 millones, dando aquí, el consejero de Envaina, a los centros privados, que hay que hacer, al hospital, a lo público, el hospital San Vicente de Paol, Mario Fernández Mena, Leopoldo Poza Maná, bueno, la, como se llama, la, centro de atención primaria, van esas jodiendas, que antes, cuando yo trabajaba, eran, eran clínicas rurales, porque estaban en espacio, y, y las periféricas, bueno, pero estamos en tiempo moderno, lo de seguro social, y todo lo demás, no se puede caminar, bajo la improvisación, y ahora, venir a querer, imponer una dictadura, y generar problemas, y conflictos internos, políticos, los problemas suyos, resuélvan, lo que yo no digo, más cosas, de las que me he enterado, para que ustedes, no pasen vergüenza, esta provincia, necesita, sus fuerzas vivas unidas, y en esta provincia, si no fueran unos desgraciados, nuestras fuerzas políticas, y nuestros empresarios, mucho, porque hay mucha gente buena, el consejo de desarrollo, de la paz, de la pazofia ese, el consejo provincial, los representantes, de la gobernación, ayuntamiento, consejo de edilicio, diputados, senadores, en consejo permanente, reunidos, en el salón de actos, de la gobernación, mañana, tarde y noche, planteando estrategias, interviniendo sectores, ya Santiago lo hizo, la sugerencia que hicimos, ojalá aquí la provincia de Duarte, algún día lo tenga, generar, de las jodidas guaguas de la onza, que están ahí, de las jodidas mafias, que mataron a Yunus Ramírez, por denunciar a esa mafia, habilitarla con aire acondicionado, ponerla, equipar a laboratorio ambulante, intervenir, Vista al Valle, Santa Luisa, Nueva Luz, y todos los sectores, como el espino, la gigante, que se le está llevando el diablo, arropado de enfermedades, en vez de estar politiquiando, y poner político, y guardia para meter cuco, porque este no es un pueblo, que le mete cuco a nadie, el pueblo de San Francisco, de Macorí, un pueblo heroico, y de gente guapa, de combatientes revolucionarios, mujeres guapas, por la vía de la coerción, no nos van a entender, en el sector salud, porque en el único momento, que estoy de acuerdo, con la coerción, es los sinvergüenzas, que están, faltándoles respecto, a las autoridades, pero ya el jefe de la policía, dijo lo que hay que hacerle a eso, y yo estoy de acuerdo, con que me lo tranque, y demás, pero aquí hay que generar, un espacio de entendimiento, la fuerza viva, ahora que estamos a tiempo, antes de que esto siga creciendo, porque si seguimos dando, el aguaje, de la cifrita maquillada, todos los días, como si fuera cantando bingo, leyendo un informe, de semana santa, para hablar de los accidentados, y los muertos, en este caso, de contagiados, positivos, negativos, internos, esto se va a joder, y yo estoy harto, de decirlo, y por eso no hablo, del tema de corrupción, de macarillas, de compras robadas, de miles, de millones, yo solo dejo a los políticos, que están hartos de eso, y a la bocina del gobierno, que defiendan su vaina, y a la oposición, que quieren ir para el poder, si es que van, que defiendan su vaina, mientras tanto, a mi me preocupa, los miles y miles de llamadas, que recibo, toda la semana, cientos diarios, cientos, no hay una noche, que no reciba, desde que yo abro los teléfonos, en un momentito, no hay una noche, que yo no reciba, más de 100, 200, 300, 400, 500, hasta mil llamadas, hemos recibido, yo me he puesto nervioso, de tanto, ustedes saben por qué, porque la gente, me ve a mí, como una voz del pueblo, auténtica, sin máculas, sin estar al servicio, de los intereses, es puro, y asqueroso, de los poderosos, ese consejito, que yo le quería dar, a ustedes, porque se sigue, el ambiente, de la improvisación, de agarrando los folders, para llevárselo al ministro, y que ahora no aparece, la sata de defunción, entonces, la gente se muere, y no el banquete de defunción, ustedes saben que me dijo, un amigo mío, me dijo, Pitágora, yo soy médico, ejerzo, en uno de los centros, más importantes de salud, y una doctora, me dijo, yo ejerzo, no, todos los centros, más importantes de salud, todas las noches, los pocos que admitimos aquí, se llevan dos y tres muertos, vayan al cementerio, y si ustedes, siguen dando esas cifritas, y el pueblo cree, que no va a pasar nada, va a seguir la gente, saliendo a la calle, a los supermercados, a los colmados, a los bancos, a contagiarse, yo hoy salí, por primera vez, después no sé cuánto día, porque salgo solamente, de manera esporádica, o hacer favores, comprar alimentos, para obsequiar a gente, o asuntos que se necesiten, porque hay que conservar, porque la gente, no conserva la distancia, hablando, pluma de burro, tirando saliva, en toda la fila, y contagiando, a todo el mundo, y yo me asombré hoy, para que esto se acabe, yo espero que el presidente, tome nueva medida hoy, no habla de las expectativas, porque tampoco me interesa, generar expectativas, yo voy a escuchar, lo que él diga, y hacer lo que él diga, porque desgraciadamente, estamos en un país, que tendría.